Música Amigas y amigos, reconectamos con William Echeverría, periodista venezolano, amigo de esta casa, amigo personal, conductor del programa Quijoteando, expresidente del Colegio Nacional de Periodistas. Como comunicador también te has apoyado, así como nosotros, en una plataforma que es mundialmente conocida como Twitter. Una herramienta de microblogging, se utiliza también como red social, porque inicialmente era otro propósito de Twitter. Ha cambiado de directiva. Y en Instagram. Y en Instagram tenemos muy activo también. Ahora, William, hay mucha controversia en torno a la conducción de las nuevas riendas de Twitter. Esto en función del nuevo propietario, Elon Musk, que es tan controversial donde pisa. Y en este caso, la Unión Europea e incluso desde acá, desde Estados Unidos, hay observaciones que pueden atentar, de acuerdo a tu perspectiva como comunicador, en quizás cercenar la libertad de expresión. Esto es cuestionable. ¿Qué puede estar pasando? Porque incluso se han liberado archivos que no fueron expuestos en el pasado. Sí, de verdad que el tema de la libertad, como digamos, está consagrado de manera fundamental aquí en Estados Unidos, pues sin duda que siempre asombra las posibilidades que cada quien tiene de hacer y sobre todo de proyectar sus opiniones. Hemos visto que desde que llegó el señor Musk a Twitter, pues sencillamente ha comenzado a imponer su propio estilo. Y esto ha traído como consecuencia, pues que muchas, incluso luminarias de Hollywood, estén retirando sus cuentas. Esto además ha abierto además la posibilidad a que otros, otras redes sociales, Mastodon, por ejemplo, esté alimentándose de personas que piensan que sencillamente con Elon Musk no se puede ir más allá. Así que además hay un comité de ética que había sido conformado por la administración anterior, por los dueños anteriores de Twitter, que también fue cercenada. Y personas claves que evidentemente cuando entra una nueva gerencia eso tiene que ser así. Eso sucede en cualquier industria, en cualquier gerencia. Pero el tema de la libertad es un tema, además, tomando en consideración que vienen las elecciones del 2024, no podemos desvincular lo que está sucediendo con Twitter, con lo que va a suceder en el 2024. Twitter, tú lo sabes, José, es una red eminentemente de opinión, de situaciones políticas que se recrean allí. Entonces hay muchísimo, hay que estar muchísimo ojo a visor con cuáles son las situaciones que se presentan en Twitter en los próximos tiempos. Sí, y creo que nosotros como internautas también estamos en posición, así como se criticó en algún momento desde diferentes tribunas, el hecho de que se impusiera el cierre de la cuenta del expresidente Donald Trump, independientemente de las agresiones hacia la normativa cívica de la política, porque sabemos que la falta de continencia que tenía Donald Trump al momento de escribir controversiales mensajes, también es muy delicado y la línea parece muy difusa entre, en la propiedad privada, si tienes arrendado a alguien, hasta dónde puedes permitirle asomarse o hacer ruido, esto quizás podría ser un símil en torno a, hasta dónde se puede llegar en el dominio de este tipo de redes sociales, hasta dónde es invasivo dentro de la opinión pública y hasta dónde podemos nosotros permitirles a estas redes sociales conducir a la opinión pública, porque esa es otra cosa. Fíjate lo que pasó con Kane West, el rapero. Claro. El propio Elon Musk suspendió la cuenta, pero no sabemos por cuánto tiempo, a propósito además de la gran presión de la comunidad judía. ¿Por qué? Porque el señor, este señor rapero, pues lo que ha hecho es decir cualquier cantidad de sandeces sobre Hitler, y esto lo ha dicho además en redes sociales alternativas. Imagínate tú en el programa de Alex Jones, que además fue cuestionado y fue enjuiciado y tuvo que pagar una multa de no sé cuántos millones, más de 100 millones de dólares, por haber dicho que sencillamente en la tragedia de Sandy Hook en Connecticut, pues esos fueron unos actores los que estaban allí. Entonces, de verdad que el término, por eso que la libertad, o sea, tanta libertad como sea necesaria, tanta verdad como sea posible, ¿no? Es decir, lo que estamos asistiendo con la nueva manera de manejar Twitter, es que a veces pareciera, de verdad, pareciera que Elon Musk pareciera como una especie de elefante en una cristalería, se mueve y golpea, hace retuits y de repente se da cuenta que hace un retuit de una publicación amarillista de California, por ejemplo, que le pasó y lo tuvo que borrar. Entonces, pareciera que estaba aprendiendo a ser el jefe de Twitter, pero es muy delicado el tema, es muy delicado, es muy delicado y no hay que perder la vista, las implicaciones que esto puede tener sobre las próximas elecciones presidenciales y la vuelta, en todo caso, de Donald Trump, que está abierta a la red social Twitter, a pesar de que Trump tiene su propia red social. Sí, porque esa es la otra opción y para ello sí quiero culminar y quiero tu comentario. ¿Es necesario abrir nuevas ventanas informativas? ¿Cuál debe ser el criterio de quienes conducen estas ventanas informativas? William. No, mira, mientras más redes sociales existan, yo creo que es mucho mejor. Es decir, si estamos en un sistema de apertura, en un sistema político que abre, un sistema económico abierto, pues en el término de las comunicaciones también. Es decir, aquí es lo que se habla de la verdadera democratización de la información, que muchos teóricos de la comunicación han hablado sobre esto. Entonces, Pernalete, nosotros antes en Venezuela éramos pocos los que teníamos acceso al fenómeno de la emisión de un mensaje. Pero en estos tiempos cualquiera puede hacer un live. Ahora, el problema está en la responsabilidad que cada quien tiene a la hora de emitir ese mensaje. Y bueno, la mayoría de las veces los periodistas estamos formados para esto. Pero eso no significa que también las personas que son, bueno, no sé, los llaman influencers, pues también conozcan cuáles son los parámetros para poder tú emitir determinados mensajes, siempre y cuando eso no cause lesión a terceros y sea tomado con responsabilidad, Pernalete. Zapatero a su zapato, tan simple como eso. William, un gran abrazo a la distancia, hermano. Gracias por participar en el día de hoy en nuestro programa y te vamos a escuchar en Quijoteando. Quijoteando en Instagram todos los días a partir de las 7 y media de la mañana, de lunes a viernes, Quijoteando. Yo soy uno de los oyentes, seguidores e integrantes de esta audiencia digital. Muchísimas gracias. Un gran abrazo en casa. Hasta la próxima. Seguimos Quijoteando. Seguro que sí. Sí. Hablábamos con William Echeverría, él es periodista venezolano, conductor del programa Quijoteando y también él es ex presidente del Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela. Hemos llegado al final del programa, amigas y amigos. Hasta la próxima. Este programa fue presentado por... Metro by T-Mobile y su tienda en Doral.